Bien, todos los años nos juntamos el 30 de diciembre para compartir una palabra, para compartir una enseñanza, para compartir aquello que entendemos que es un poco lo que el Señor quiere poner como una hoja de ruta, como una senda por la cual debiéramos caminar este año que comienza, el año 2022. Y en virtud de eso yo puse por título a esta palabra, abriendo el complejo año 2022 con la actitud correcta. Y puse en el signo de exclamación la integridad, un estilo de vida. Para muchos las malas noticias y el contexto país que tenemos hoy genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad. La pandemia que aún no nos quiere abandonar genera también mucha incertidumbre. El recuerdo de un Chile en el pasado genera mucha incertidumbre para ambos lados de la política contingente en nuestro país. El gran tema económico que vive nuestro país con una crisis política importante, una pandemia como un fantasma, genera mucha incertidumbre. Este año 2022 es un año de grandes cambios sociales, políticos y mayormente económicos. Y esto también genera mucha incertidumbre. Si hay alguien que no le genera incertidumbre, lo felicito. Pero creo que aún cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que nos protegió y nos cubrió y nos defendió de una pandemia enorme, aún así, nosotros somos personas que podríamos de una u otra manera dejar un pequeño flanco en nuestra vida que puede traer sobre nosotros incertidumbre, inseguridad. Así que la gran pregunta es, en este escenario, ¿cómo podemos mitigar los niveles de incertidumbre que se nos genera con toda esta información que hoy día ocurre? ¿Cómo enfrentamos los hijos de Dios un cuadro tan complejo como lo que estamos viviendo hoy día en Chile? Y no es política, familia, para nada. Es realidades, realidades sociales, realidades económicas, grandes cambios estructurales en una nación, con la probabilidad de una nueva constitución, muchos cambios. Y muchos de nosotros podríamos tan solo mirar de lejos y decir que podría afectarme como podría no afectarme, pero somos de carne y hueso y no tengo duda que igual eso genera un grado de incertidumbre. Sin embargo, nosotros como iglesia cristiana, en virtud de todo lo que hacemos en materia social, sin duda alguna que esta incertidumbre tiene un sabor distinto de quizás otras comunidades que no tienen un enfoque y una impronta social tan grande como la que Dios nos permite tener a nosotros. Así que yo como pastor y director de varias organizaciones sociales que tenemos, con más de 20 hermanos nuestros trabajando tiempo completo acá, con un esfuerzo económico importante para lograr pagar los sueldos mes a mes, con mucho sacrificio, todo esto es inevitable que en mi corazón no tenga un grado de inquietud por todo este contexto que estamos viviendo y eso es legítimo. Sin embargo, al mismo tiempo pienso en la iglesia y desde fines de noviembre estaba orando, diciendo el Señor, ¿cómo podríamos con claridad enfrentar un año 2022 con estos elementos que no dejan de robarnos la paz? ¿Cómo enfrentamos un año así? ¿Cómo vamos a vivir como iglesia estos grandes cambios y transformaciones que hoy día van más allá de lo económico, más allá de lo social, porque hoy día incluso va más allá de lo valórico? Así que también es un tema adicional. Y he estado orando mucho a Dios en todas estas semanas que ustedes no me han visto predicar, porque primero predicó mi hijo Roberto, después predicó mi hijo Jairo, después predicó mi esposa, el domingo pasado predicó Alex, así que por un mes no prediqué y me dediqué a orar, a escuchar a Dios, porque creo que lo que pasa en nuestro país no nos puede quedar a nosotros ajeno y debemos responsablemente tomar un camino que nos permita enfrentar este año 2022 que se abre en una hora más y ganar, vencer. ¿Amén o no amén? Así que por eso que el título de esta predica es Abriendo el complejo año 2022 con la actitud correcta, la integridad, un estilo de vida. Hay un texto en la palabra que dice El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Miren lo que dice, ¿eh? Podrá tropezar, pero no caerá porque el Señor lo sostiene con su mano derecha. Con su mano, no con la derecha, con la barba, para que nadie se pase el rollo conmigo. Dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Póngame atención. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Está escuchando? ¿Podrá tropezar? No está exento de las dificultades, no está exento de la incertidumbre, no está exento de las emociones del alma, pero dice que no caerá porque el Señor lo sostiene de la mano. No, integridad, integridad. El camino para poder enfrentar este año 2022 es andar en integridad, integridad de corazón, integridad en nuestra manera de hablar, integridad en nuestra manera de pensar, integridad en nuestra manera de relacionarnos con los demás, integridad en nuestra economía personal, integridad en nuestra economía bíblica, integridad en todo ámbito de nuestra vida. Dice la palabra que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Debemos agradar a Dios en nuestra manera de vivir para que el Señor afirme nuestros pasos aquí en la tierra y podremos tropezar, pero no caeremos porque Él nos sostendrá de su mano. Y dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria. Amén. Integridad. Sin duda se trata de andar en integridad. Se trata de poner la pelota en la cancha de Dios. Se trata de decirle, Señor, yo he cumplido, Señor. Señor, yo he tratado de ser un hombre conforme a tu corazón. Me he esmerado, Señor, en hacer aquello que a ti te agrada. He sido fiel con lo que tú me has dado. Señor, he guardado mi tiempo para buscar tu rostro. He dispuesto mi vida, Señor, para exponerme a tu presencia. He sido fiel en comprometerme con la comunidad en la cual pertenezco. Señor, yo soy parte, Señor, de aquello que yo entiendo que tú me pusiste para ser parte de algo. Señor, yo he andado en integridad. Señor, aquí están mis manos, aquí están mis manos santas. Aquí está mi corazón puro. Señor, yo he andado en integridad. Señor, la pelota está en tu cancha. ¿Cómo enfrentamos un año incierto? Por distintas razones. ¿Cómo enfrentamos nuestro año 2022? ¿Cómo logramos transferir a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que ellos requieran para poder vivir? Solo cuando nosotros andamos en integridad. Solo cuando decidimos abrazar la integridad de corazón. No como un concepto religioso, no como un concepto de una reunión como hoy, sino como un estilo de vida. Como un deseo profundo del corazón de querer hacer lo que Dios quiere que yo haga. Disponiéndome en sus manos. Integridad. Se trata de andar y vivir en integridad de corazón. Para que cada promesa de Dios marche al cumplimiento. Integridad. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Es decir, aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los intereses de los demás. Las personas íntegras son capaces de equilibrar la responsabilidad, la honradez, la rectitud y la probidad. Por causa de nuestra naturaleza humana caída, que se inclina siempre al mal, debemos evitar hacer lo malo y esforzarnos por hacer el bien. Esto es el comienzo para andar en integridad. La palabra dice de la palabra. La palabra dice de la siguiente manera. Si se enojan, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Está escuchando, ¿verdad? No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Palabra del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4. Acá tenemos un pequeño resumen de aquellas cosas que nosotros no podemos olvidar, ni menos omitir en nuestras conductas. Dice, dejando la mentira, no permitiéndole el ojo, no robar. Ahí alguien puede decir, no, yo no robo, no he robado nunca. Pero cuando no diezmamos, entonces sí robamos. No robar, dice claramente, evitar la conversación obscena. Tener palabras que contribuyen a la necesaria edificación y ser de bendición para quienes escuchan. No agraviar al Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de no agraviar, estamos hablando no hacer aquellas cosas que entristezan el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y con nosotros. Dice, abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Integridad. Muchas veces necesitamos que alguien nos explique qué es la integridad. Pastor, ¿y en qué ámbito debo ser íntegro? ¿Y cómo puedo bajar la señal, pastor? Dime, ¿cómo bajo la señal? Porque lo que estoy escuchando es como comida de jirafas. Así que están allá en el tercer cielo, no nos cachen una, comida de jirafa. Pero no, se trata de esto. Se trata de estos simples conceptos, esas simples conductas que las tenemos todos los días. Que son opción para hacerlas todos los días. Meternos en líos, diciendo cosas que no son, dejando de dar aquello que debo dar. Entrando y participando en conversaciones que hablan mal de la vida de otros. Haciendo comentarios inoportunos, inapropiados. Tirando chistes en doble sentido. Participando de conversaciones que no ayudan ni agregan valor a nuestras vidas. Señor, ¿cómo puedo ser íntegro? Pastor, baja la señal, por favor, porque quiero ser íntegro. Bueno, tan solo con tomar este párrafo bíblico, leerlo un par de veces, subrayar aquellas cosas que te hacen sentido y comenzar a aplicar lo contrario de aquellas cosas que el apóstol le dice a los hermanos Néfeso que no deben hacer. ¿Aló? Otro texto dice la palabra. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Y no estamos hablando de la tentación, no solamente de la mirada sexual. La tentación de querer meterme en un lío o de querer comentar algo de alguien que no debe hacer. La tentación de pasarme del límite entre lo que el Espíritu está diciendo, mi corazón no lo hagas y yo lo voy y lo hago igual. La tentación. Dice bien claro, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. No, si el Señor me entiende. No, el Señor me ama. No, es que el Señor me ama, yo sé que me ama. Dios no tienta a nadie. Son nuestros malos deseos los que nos llevan a hacer aquello que no es bueno. El texto dice, porque Dios dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No podemos pretender decir, esto de la integridad es como un imposible. Porque no es un imposible, es algo que realmente podemos vivir cuando tenemos claro que no debemos hacer aquello que no nos agrega valor a nuestra vida. Amén. Integridad, honestidad, providad, honradez, responsabilidad, integridad. Muchas veces nosotros pensamos que ver algo indebido en televisión no es tan malo. Pero cuando eso sucede, es como concebir algo en el corazón. Y cuando uno concibe eso, que no está bien porque yo hice algo que no debía. Cuando yo lo concibo, yo lo engendro. Lo hago, le doy forma. Y le doy forma consumándolo, haciendo algo que no debo hacer. Y cuando yo hago eso, experimento la verdadera muerte espiritual por causa de la culpa. No estamos, aquí mi querido, no estamos tratando de mostrar una receta de cómo andar en integridad. Estamos tan solo tomando la palabra como el derrotero que nos indica las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer para andar en integridad. Amén. Otro texto dice, la maldición sin motivo jamás surta efecto. Es como una ave sin rumbo. Para el caballo, el látigo. Para el burro, el freno. Para el necio, el garrote. Dice, la maldición sin motivo jamás surge efecto. Otra definición dice, ninguna maldición viene sin causa. Pongamos atención. Estamos hablando de integridad. Hemos hablado de Pablo escribiendo a los hermanos Néfeso. Estamos hablando de cómo debemos caminar, lo que escribe Santiago. Pero aquí estamos diciendo algo interesante. La maldición sin causa no llega a destino. Ninguna maldición llega a nuestra vida sin una causa. Todo lo que nosotros sembramos es lo que terminamos cosechando. Está escuchando, ¿verdad? Ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una razón de ser. Las cosas no son aleatorias para los hijos de Dios. A nosotros no nos pasan las cosas porque nos pasó. No, me pasó. Pero, no sé. Pero, ¿cómo? Pero, pero tiene que haber algo. No, 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 no sé cómo me vi metido en este lío. No tenía, no sé, me pasó. No, no, sí. Eso no es así la cuestión. Pasó. Algo hicimos porque ninguna maldición llega a nuestra vida sin una causa. Algo hicimos en nuestra vida privada. Donde ni mi esposa, ni mi esposa, ni mis hijos me veían. Donde nadie sabía lo que estaba haciendo. Algo hice en esa vida íntima, en mi corazón, que hoy día está trayendo sobre mi vida. Tanta maldición, integridad, estar apartado para Dios. Decidir tener un estilo de vida que agrade a Dios. Ponerme en la balanza, en las manos del Maestro. Y decirle, Señor, haz conmigo lo que necesites hacer. Soy barro en tus manos. Y esto que estoy haciendo, que no es bueno, ayúdame Dios mío. Pero no lo quiero hacer. No quiero andar en esto. Quiero levantar mis manos santas. Quiero tener un corazón puro. Quiero abrir el año 2022 en integridad de corazón. Elijo caminar en la integridad como un estilo de vida delante de tus ojos. Y si estas cosas que yo he hecho, que no debía haber hecho, me están trayendo tanta maldición sobre mi vida. Padre, me arrepiento de toda esta mugre. Y en el nombre de Jesús, me dispongo a que me uses y pongas en mí todo lo bueno que tú quieres. ¿Está escuchando? Ninguna maldición viene sin causa. Ninguna maldición nos puede afectar si andamos en integridad. Para el caballo, el látigo. Para el burro, el freno. Para el necio, el garrote. ¿Me está escuchando? Otro texto que quiero mencionarles. No se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Está escuchando, ¿verdad? El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Integridad, caminar en integridad. No pretendamos esperar que algo de algo malo, que sabemos que no estuvo bien, cosechemos algo bueno. Eso no va a ser así. Cada uno cosechará lo que siembra. Si sembramos para el espíritu, del espíritu recibiremos vida eterna. Si sembramos para nuestra carne, de nuestra carne vamos a cosechar finalmente corrupción. Lo que no debiera suceder. Debemos aprender a andar en integridad. La única manera para enfrentar los próximos tiempos será decidir a andar en integridad. La única manera para enfrentar la incertidumbre en los próximos tiempos será decidir a andar en integridad. La integridad es la llave que abre las puertas de la paz, de la confianza y la seguridad. Mire lo que dice ahora la palabra. Sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, odiosa Israel, de todas sus angustias. Sea mi protección. ¿Qué dice ahí? ¿Están acá, familia, o no están acá? Debería que me comprometí con alguien que tenía que cambiar todos mis dichos. Los que no vinieron el domingo se perdieron una palabra espectacular. Sea mi protección la integridad y la rectitud. ¿Qué nos puede proteger de lo que sea el año 2022? ¿Aló? ¿Qué nos puede proteger? La integridad y la rectitud. La integridad y la rectitud sean mi protección. Sea mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Otro texto dice, En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Cuando hablamos de enemigo puede ser cualquiera figura que nos robe la paz, que nos robe la alegría, que siembre desconfianza, que siembre incredulidad, que traiga ira, que traiga dolor, angustia. Dice, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí. Por mi integridad habrás, por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. En mi integridad, en mi integridad, por mi integridad habrás de sostenerme. Otro texto dice, Instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad. Y dice, dame integridad de corazón para temer tu nombre. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Instruyeme Señor en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Otro texto dice, el desabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón van camino al desastre. Quien se conduce con integridad, escuche esto, anda seguro. Quien se conduce con integridad anda seguro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está escuchando? Quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Integridad, honradez, responsabilidad, probidad, interesa. Integridad. La palabra dice también, a los justos los guía su integridad. ¡Wow! A los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. Integridad. La única manera, familia, para entrar este año 2022 y caminar en paz, en seguridad, en inquietud, en provisión, es andar en integridad delante del Señor. El Señor, acá está mi vida. No tengo nada que ocultarte. Tus ojos todos lo ven. Estoy desnudo delante de ti. No puedo ocultarte absolutamente nada. Mis pensamientos, tú ya los conoces. Y antes que esté la palabra en mi boca, ya tú la sabes. No hay nada oculto delante de tus ojos. Este que ves, soy yo. Señor, ayúdame a andar en integridad de corazón para tener temor de ti. Para que me vaya bien, para que el trabajo de mis manos prospere, para que bendiga mi simiente, a mis hijos, mis nietos, mis nietos, mis nietos, para que yo sea sal y luz en medio de este tiempo. Señor, quiero andar en integridad de corazón. A los justos los guía su integridad. A los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira, de nada sirve ser rico. No, no tendrían más unas monedas, pero de todas maneras. En el día de la ira, de nada sirve ser rico. Pero la justicia, libra de la muerte. Pablo le escribe a Tito y le dice, Con tus buenas obras, dales tú, dales tú mismo ejemplo en todo. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de ustedes. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad. Integridad. Hay un texto que es súper, yo lo encuentro práctico, pero muy, muy derecho, muy, muy, muy confrontacional, muy fuerte. Y dice, La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan a luz perversidad. Nadie clama por la justicia, nadie se presenta en un juicio con integridad. No hay integridad, dice Iaz. No existe la integridad para ellos. Entonces, cuando son juzgados, cuando son evaluados, sus argumentos no tienen sentido, mienten, conciben malicia y dan a luz perversidad. Integridad, integridad. Las manos del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, son nuestras iniquidades. Nuestras faltas de integridad, las que hacen tapar su oído para no oír, que ocultar su rostro para no vernos. Integridad. Queridos, si vamos a tomar este año 2022, será con este ánimo, con este anhelo, Señor, quiero andar en integridad. Que no me alcance ninguna maldición de esta sociedad, que no me toque ninguna de estas calamidades, Señor, de este tiempo. Señor, que mi familia crezca bien, que mis hijos estén bien, que nunca me falte el pan sobre mi mesa, Señor, que nunca me falten oportunidades para trabajar, Señor, que no me alcancen las enfermedades, Señor, no permitas que el dolor alcance mi casa, mi regazo, mi corazón. Y una buena manera para que eso no suceda es que podamos andar en integridad. ¿Cómo viviremos el año 2022 si resolvimos no andar en integridad? ¿Cómo pretendemos abrir el año 2022 con tanta incertidumbre si no elegimos la integridad como un estilo de vida? Yo estoy aquí como un siervo de Dios para decirles que este año tenemos que andar en integridad, que esta es la palabra de Dios para nosotros este año 2022, andar en integridad. Lo único que te puede sacar del futuro bendecido de Dios que Dios tiene preparado para ti será nuestra falta de integridad. Lo único que nos robe la bendición de Dios será nuestra falta de integridad. Yo creo en la gracia mucho. Abrazo la gracia con todo mi ser. Pero todos nosotros somos responsables de nuestras acciones. No corramos a la gracia irresponsablemente. Seamos íntegros. Integridad, probidad, interesa, responsabilidad, integridad. ¿En qué debo ser intero? ¿Cómo puedo ser intero? ¿Cómo bajamos la señal? En nuestra vida familiar, en el trato como nos tratamos, las palabras que usamos para relacionarnos, el respeto que debiera existir al interior de nuestros hogares, actitudes correctas para bendecir a otros. Me encantó lo que enseñó Alex. Decisiones correctas crean realidades correctas. Decisiones correctas crean realidades correctas. Integridad en nuestra vida familiar. Integridad en nuestras relaciones de amistad. Esas amistades fuera de la iglesia. Ese vocabulario que no escuchamos adentro de nuestra comunidad. Nuestros negocios. Integridad en todo lo que involucra nuestra humanidad. Cuando estoy junto y solo con la familia y donde nadie me ve. Integridad. Delante de Dios nadie se puede esconder. Jamás. Y pretender pensar que Dios no nos está mirando es un engaño de la mente y del alma. La integridad es la integridad. ¿Dónde más? En nuestras relaciones, al interior de esta comunidad. En la honra y el respeto entre nosotros. En los comentarios que hacemos de nosotros mismos. en nuestros círculos cerrados tuvimos una obra de teatro espectacular. Un musical de Navidad. Precioso. Precioso. Y esas lindas relaciones, esas buenas amistades, esos buenos momentos nos hacen como yo era un error. Hacer de esas amistades círculos cerrados, exclusivos, donde nadie entra ahí. Yo soy enemigo de los círculos. Soy enemigo cuando después de hacer una actividad aparecen fotos en las redes sociales de un grupo de personas que hizo tal o cual cosa. Porque generan en otros decir, y a mí no me invitaron. Yo también estuve ahí, pero nos trago en la foto. Por eso que yo resisto los grupos cerrados, los detesto. Porque han causado un mal enorme en la iglesia. Los típicos, los hermanos, los apitutados, los del grupo cercano, los de que con ellos no puedo ni hablar porque ellos tienen su grupo, se juntan solos, hacen su asadito, salen a la playa, son así aclanados. Eso no forma parte de una obra de Dios. ¿Amén? Integridad. Integridad en nuestra vida íntima, en el uso y en el abuso de las redes sociales. Lo que vemos, lo que hacemos, lo que escribimos. Lo que miramos, integridad. Integridad en el temperamento, en las palabras, en nuestros gestos, nuestras respuestas. La palabra blanda aplaca la ira. Integridad en nuestra vida pública. Integridad en nuestros principios espirituales, en nuestros diezmos y ofrendas. Integridad en nuestros diezmos y ofrendas. Integridad en el compromiso del quehacer de la iglesia, en los trabajos que hacemos como iglesia, en los discipulados, en las ruedas de intercesión. Estar siempre dispuesto, disponible, ser fiel y ser leal. Dos conceptos, cuatro conceptos interesantes. Dispuesto a la hora que sea. Sí, señor. Cuenta conmigo, pastor. Ningún problema. Y disponible a la hora que sea. Pastor, cuenta conmigo lo que tú quieras. Ya, mañana a las tres de la mañana. No, pero no, pastor. A las tres de la mañana. Estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Fiel. Fiel y leal. Yo voy y hago y cumplo con el encargo. Leal. Lo hago con un buen corazón. Porque puedo ser fiel para cumplir con el encargo, pero irme pateando a la perra diciendo siempre a mí, siempre a mí, siempre a mí. Soy leal. Soy fiel, pero no soy leal. Integridad en valorar el encargo que tenemos como iglesia. En cuidar la presencia de Dios en medio nuestro. Amén. Voy a ir terminando ya. Salmo 37, 23, 25 dice, El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. El Señor bendice aquel cuya conducta le agrada a Él. Conducta. En esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfo sobre mí. Por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Queridos, yo tengo la convicción, y no es porque haya participado en un par de campañas políticas en esta ciudad, pero yo tengo la convicción que la única manera de poder enfrentar el nivel de incertidumbre que se genera a partir de las cosas que están pasando, la única manera de soslayar todo eso es estar delante de Dios en integridad. En despertar cada mañana y decir, Señor, yo ando delante de tus ojos, no hay nada oculto en tu presencia. Yo soy lo que mi hermano Pedro ve que soy. Soy lo que mi esposa observa que soy. Soy lo que el vecino de al frente observa que soy. Señor, yo no soy una persona de doble ánimo, ni tengo doble cara, ni tengo reacciones, ni soy, respondo de una manera con uno, respondo de una manera con otro, yo soy una sola persona. Y eso me lo da la integridad de corazón. Cuando el texto dice, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfo sobre mí, en esto yo me voy a dar cuenta de que te he agradado, que todo esto que está en el aire o boteando o como sea, a mí no me va a tocar. En esto, Señor, yo me doy cuenta que te he agradado. Cuando me doy cuenta que no me falta el trabajo, que no me falta, que la salud está ahí, que la familia está conmigo, que podemos enfrentar un año como familia, que he visto los milagros, que he visto tu provisión, que he visto tu mano poderosa, en esto yo me doy cuenta que te he agradado, en que tu mano ha estado sobre mí. Y enseguida dice, por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Por tu integridad habrás, por mi integridad habrás de sostenerme. ¿Aló? Esto es poner la pelota en la cancha de Dios. Esto es dejar que Dios juegue ahora, que Dios haga lo que esté conveniente hacer, pero de parte mía que no haya nada pendiente. Hace un rato atrás oramos y bendecimos a nuestros enemigos y a toda la familia, bendecimos a todos a los que nos aman, a los que no nos aman, a los que nos aplauden, a los que nos aplauden, los bendecimos. Dijimos, Señor, no quiero entrar al año 2022 con algún resabio en mi corazón, yo corto toda ligadura de mi alma para entrar al año 2022 ahí, con mis manos alzadas, con un corazón puro. Me presento delante de ti, Señor, yo elijo bendecir a los que me han hecho mal, yo elijo bendecir a los que me han robado, elijo bendecir a los que han engañado, elijo bendecir a los que han hablado mal de mí, yo elijo bendecir, Señor, yo corto toda ligadura de mi alma, yo voy a entrar al año 2024 libre, 2022, libre, estaba pensando en el año 2024. saque ninguna conclusión fuera que este va a ser un gobierno de transición, que va a durar dos años, no, 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 no. Eso dicen todos. Pero quiero entrar al año 2022 así, impecable, y quiero caminar el año 2022 con ese corazón, quiero caminar el año 2022, Señor, en paz, en seguridad, en tranquilidad, sabiendo que tú, Señor, no permitirás que triunfe ese enemigo en contra mía, no lo vas a permitir, en esto sabré que te he agradado, en que mi enemigo no triunfe sobre mí, por mi integridad habrás de sostenerme y en tu presencia me mantendrás para siempre. Amén. Pónganse de pie, en mi familia. Yo voy en mi vida, en mi edad con los dígitos del año. En 2022 cumplo 62. Así, cuando veo ya, estoy viviendo el año que viene y esto, ya voy a cumplir 62. pero saben, chiquillos, si algo yo he tratado de hacer como pastor, he tratado de ser íntegro. Obviamente, como todos nosotros, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no debemos hacer, nos equivocamos. pero en mi corazón lo único que anhela es andar en integridad. Es lo único que me puede sostener. Un amigo muy querido que quizá ustedes lo conocen, el pastor Fernando Chaparro, somos muy amigos, bien cercanos los dos. Y él una vez me dijo, mira Jairito, me dijo, te pueden quitar todo, me dijo, incluso la vida. Te pueden reclamar todo, todo lo que tú puedas imaginar, te lo pueden reclamar. Pero tu integridad es lo único que te puede quedar en la vida. Puedes perderlo todo, pero no la integridad. La integridad, cuídala, 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 porque eso te hace presentarte delante del Rey a la hora que sea. Puedes entrar al trono de la gracia sin ningún problema, puedes disfrutar de su presencia en medio de un ambiente de santidad y profunda intimidad con él. Integridad. El año 2022 es el año de la integridad. El año 2022 vamos a crecer en integridad. El año 2022 vamos a caminar en la integridad. El año 2022 será el año en que Dios hará cosas profundas en tu vida íntima, en tu vida relacional, en tu vida laboral, al interior de tu casa, en tu negocio y todo lo que representes. Si eliges andar en este camino, sin duda que las puertas se abrirán. Y no estoy siendo alguien que vende pomada ni nada. Estoy hablando desde la vida, desde nuestra relación de intimidad con mi esposa, desde lo que cuidamos entre ella, entre yo y Verónica. Generalmente cuando nos llegan comentarios de alguien, nosotros usualmente antes de comentar oramos y lo conversamos con el Señor y tratamos de cuidar eso porque sabemos que es lo que más podemos tener y lo que más nos permite presentarnos delante del Señor con un planteamiento formal de algo que necesitamos que Él haga. Saber que no hay deudas con nadie. Padre, gracias te doy esta tarde. Terminamos este año 2022, Señor, 21 y abrimos este año 2022 y entendemos, Señor, que necesitamos tomar decisiones. Señor, yo quiero me presento delante de Ti y delante de Tu Iglesia y quiero comprometerme contigo para andar en integridad 100%. En todas las áreas de mi vida, incluso en aquellas donde ni siquiera Verónica puede enterarse. integridad de corazón para estar aquí cada vez con un corazón agradecido. Integridad de corazón, Señor, en mi manera de pensar, mi manera de hablar. Integridad de corazón en lo que mis ojos ven, lo que mis oídos escuchan, lo que mi boca habla. Integridad de corazón, Señor, en todas las áreas más profundas de mi alma, incluso en aquellas de lo cual no tengo conciencia. Integridad de corazón, Señor, para presentarme delante de Ti cada mañana sabiendo, Señor, que en esa integridad Tú me sostienes. Sabiendo, Señor, que en esa integridad puedo disfrutar de Tu presencia. Señor, nosotros esta tarde nos presentamos y quiero que donde Tú estés ahora sentado de pie como quieras puedas tomar este desafío. Señor, quiero entrar al año 2022 con un estilo de vida que signifique vivir en integridad delante de Ti, en todo lo que haga. Integridad en todas las áreas de mi vida, integridad en todos mis pensamientos, integridad en cada palabra, integridad en todo lo que mis ojos vean, integridad en todo lo que mis oídos escuchen y mi lengua hable, integridad, Señor, delante de todo. Yo no quiero tener nada pendiente cada vez que me dirija a Ti, Señor, para hablar contigo. Integridad de corazón, integridad de corazón, integridad de corazón, integridad de corazón, Señor. Ven, Señor, Jesús. es tan hermoso, eres el más bello, quiere conocerte más, santo, 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 reina es para siempre, y aquí me esperaré cantándote, eres tan hermoso, eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 tu reina es para siempre, y aquí te esperaré cantándote, eres tan hermoso, tú eres el más bello, quiero conocerte más, santo, 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 tu reina es para siempre, y aquí te esperaré cantándote, oh, 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 oh Señor, tu palabra dice que tus ojos, Señor, contemplan toda la tierra. Porque los ojos del Señor, dice esta versión, recorren el mundo entero para fortalecer a quienes confían en Él de todo corazón. Señor, la reina Valera dice, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Señor, tus ojos contemplan la tierra, Señor, y yo sé que esta tarde tú estás contemplando este lugar. Tú estás aquí, Señor, y yo siento que te estás parando delante de cada uno de nosotros y mirándonos, Señor, tan profundamente. Señor, contémplanos esta tarde, Señor. Y ve en nosotros que realmente queremos tener un corazón perfecto para contigo, Señor. Si este próximo año tú estás diciendo, quiero integridad, has andado haciendo lo correcto, pero ahora quiero que no tan solo camines en lo correcto, sino que intencionadamente andes en lo correcto, intencionadamente. Señor, nosotros intencionadamente vamos a andar en integridad, porque cuando tus ojos, Señor, contemplen toda la tierra, queremos, Señor, que nos mires, que tengamos un corazón perfecto para contigo, Señor, para que vengas a este lugar, para que muestres tu favor, para que muestres tu gloria, para que cientos y cientos y cientos y cientos, Señor, de Puerto Montino, de gente que vive en este lugar, en sus alrededores, puedan venir a conocerte, Señor, para que tu presencia venga y podamos ser transformados cada día más de gloria en gloria, Señor. Señor, te anhelamos, Señor, yo te anhelo, Señor, yo te anhelo, te anhelo, te anhelo con todo el corazón, Señor. Señor, anhelamos que vengas, Señor, cada día con más, más de ti, Señor, y menos de nosotros. Trae un corazón perfecto para contigo, Señor. Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sella este momento, sella este momento que intencionalmente comencemos a andar en integridad. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu Santo, cada vez que estemos coqueteando con el pecado, pon en cada uno de nosotros una luz roja tan fuerte, que paremos, Señor, que paremos, que comencemos, Señor, a movernos en el dominio propio, en el fruto que tú produces en nosotros, en el gozo, la paciencia, pero sobre todo en el dominio propio, Señor, la mansedumbre, la templanza. Oramos, Señor, en esta tarde, por aquellos, Señor, que pasan de cero a mil, que, Señor, que su carácter muchas veces, Señor, les traiciona. Ese temperamento, Señor, que dijeron que nunca lo iban a hacer y al final lo están haciendo y están repitiendo el modelo. Señor, en el nombre de Jesús cortamos eso esta tarde, en el nombre tuyo. Y, Señor, y que fruto de tu Espíritu venga sobre nosotros, el dominio propio, Señor, comience a generar en nosotros tu carácter, tu mente, la mente de Cristo. Ven, Señor, queremos conocerte más, Señor. Llénanos, llénanos de ti esta noche, Señor. Ven, Dios. Ven, Señor, que adoramos. Gracias.